El autor Manuel Peiteado nos cuenta la historia de Doménico, un joven al que la muerte de su padre convierte en un psicópata asesino. En la búsqueda de los asesinos de su padre, se ve envuelto en una vorágine de acontecimientos que lo conducirá a desentrañar las oscuras actividades de una hermandad secreta. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com